¡Muy buenas, gente! Yo soy Takumo y sean bienvenidos una vez más a Vamos a jugar New Super Luigi U. En el capítulo pasado iniciamos la Jungla Jarabe. El Jungle... ¿Cómo era Jarabe? Era... Se me fue. Creo que lo dije en el capítulo pasado. Bueno, iniciamos la Jungla Jarabe. Estoy seguro que English tiene otro nombre. Y en este episodio vamos a continuar con la parte creepy del bosque. Estoy seguro de que esto fue una referencia al de Mario World, sin duda. Porque solamente miren cuando entras al bosque y sales. ¿Ven? Así era el Mario World en el bosque. Por fuera se ve muerto, pero por dentro está más vivo que nunca. Entremos a la mansión embujada. ¡Qué pendejo! Hmm... Bus... ¿No se van a acercar? Perfecto... ¡Ay, ay, ay! Ahora que lo piacuerdo... Májame que hay una moneda. Ahora que me acuerdo, aquí hay un secreto que puedo sacar... Gracias a este poder. Vamos a intentar sacarlo. Digo intentar porque conociéndome voy a perder el Power Up. ¡Ay, wey! Oh no, Bus de forma errática como en el barquito hundido de Mario World. ¿Qué? Hmm... Debería esperarme que se acerquen. O sea, que se acerquen entre ellos así. Okey vamos a pasarnos el nivel de forma normal. Tu 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 tu. Sí, la cagué. ¡Okey! ¡No pude hacer ni eso! Bye bye Ok, aquí como me da flojera Vamos a ponernos una P Dije que iba a ir a recoger a los gazapos Pero no lo hice Creo que lo haré una vez que acabe ya todo este mundo Porque mi idea O sea, literalmente acabo de grabar el capítulo pasado Y... Oh no, hay una parte en la que no puedo abusar de esto Porque es la parte donde están los pus erraticos Ahí creo que hay buses arriba Que van hasta arriba Me voy a poner en un lugar seguro aquí Porque aún puedo perder el poder A ver si vamos arriba de todo el escenario Como en Mario World Aquí está Me brinqué todo el escenario Y una foto de Luigi Que según yo es referencia a Super Mario 64 DS Que es la misma foto Aquí tenemos esa puerta secreta Que nos lleva a Un sal... A una salida secreta Hace mucho que no veíamos eso en la línea de monedas Y la subidita ahí para la artilla Estaba pensando ¿Cómo? ¿A dónde nos lleva este camino secreto y mágico? ¿Será al nivel de la derecha? ¿O algo así? Lamento decirte Que no, amigo Oh sí Este nivel Digamos que es el nivel secreto de este mundo No sé si hacerlo Eh, vámonos de vuelta aquí Ahora hay que pasarnos este nivel de nuevo Sí, todos los niveles tienen un warp No recuerdo si los demás lo tienen Pero... Supongo que sí O sea, yo no me acuerdo de los primeros cuatro mundos Y de este Tendría que... O sea, ver los demás Para cortarme Porque ya sabe que mi mente es una caca Ah, shit Bueno, ahora tengo que ir modo cuidadoso extremo Si me muero ya lo voy a cortar Uff Este bloque me aterra Tú, tú, tú Ahí está la puerta ¡Ja! ¿Entré? Ja, ja, ja No sé ni cómo lo hice pero entré Ok ¡Se acabó! Tengo que hacer que este se acerque a este lado Y listo Perdió las alitas Y otro ¡Uah! ¡Una vi! Sí, Luigi salta muy alto Así que no viene perfecto Creo que en la versión nuevo original Luigi no tiene este poder de salto Creo que es un recolor de Mario Creo, man Pero no lo sé Vamos a ver ese nivel ¿Sigue siendo parte del bosque? Sí, es el nivel secreto Y también referencia a Mario Bros. 3 ¿Ven esa miniatura de ahí? Oh, sí Las tropas para Buzzi Si recuerdan en Mario Bros. 3 Hay un nivel exactamente igual a este No es igual Pero la idea es la misma Si te acordaban en Mario Bros. 3 Estaba de que te ponías Y se iban para arriba Y si eran chiquitos Se iban para abajo Recuerdo que este nivel se podía romper con el El champi-copter Ah, el gordito va para abajito Pobre criaturito No sé si no lo presionas Se desaparece el Combo de las monedas Ok, valió cap Ah Vamos a hacer este nivel Aquí sí Aquí sí convendría ponerme la El último champiñón que me queda Del invencible El que vuela todo el tiempo El problema es que tendría que estar volando en el centro Y Eso traería problemas Su perra madre No me sabía eso No pasa nada Y pues me tiré de que se va al carajo No agarré el champiñón de arriba Así que Ni modo El hongo El mushroom El honguito Ah, no pasó nada A ver Oh, continúan Ah, bueno Me maté a propósito Porque quería hacer las cosas bien Jaja Sí Veamos algo de una vez Ah, los nubecitos abren la boquita Eso es Sacrifiquemos la vida O sea, literalmente me fui a esta vida Pero la pude agarrar Así que no pasó nada malo Ay, soy un abrazado, coño Oh, se cae Debo admitir que este nivel sí me da un poco de cosa Creo que se me queda aquí El poder de que suba por mí Lifehacks Oh, verga Me trago el escenario Dos horas después ¿Por qué hace sonidos de pajaritos? ¿Por qué? ¡Como me trague el escenario! ¡Como me trago el escenario! ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡Aaaaaaah! Creo que lo logramos Esta vida no sé por qué salió ahí Pero ahora sí, creo que ya lo logramos, chicos ¡Sí, lo logramos! ¡Oh, miércoles! Llevo 10 minutos en este nivel horrible ¡Wow! ¡Uh! ¡Dow! Ahora tengo que hacer un corte ¡Ja, ja, ja! Vamos a los niveles del bosque ¡Dururururururu! Nivel 3 4 5 Ok, vamos a ver, este me gusta mucho Está muy bueno Sobre todo porque se refece a una pintura ¿Verdad si tengo entendido? Sí, creo que ya con esta parte pueden darse cuenta Muy bien, no me acuerdo de dónde coño están las monedas Pero, ¿cuándo me he acordado? Oh boy A ver, esta tubería sería sospechoso No Esta tubería, aquí debe haber una tubería que esté en la que puedes entrar ¿Será esta? Ah no, ahí está No podía entrar, pero al menos conseguí la primera moneda Oh man No volé, no voló Bueno, es que técnicamente no había tocado el piso Ahora sí necesito las monedas rojas El corte fue para, ¿qué hice hace rato? Fue pues para iniciar la grabación porque pues ya tenía demasiado tiempo perdido Y es más fácil para mí eso No, 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 no Dame la ardilla Sirve Me puedo quedar, pero aquí ¿What? Voy No quería perder la flor y dije, pues me muevo un poquito Con la ardilla sería más fácil esta última moneda porque Esta segunda moneda porque ya, creo que recordar ya está Dónde está la tercera Y es, necesita un salto largo Y con la, el vuelo pues, no es fácil No, f*** Eh, tengo un montón de videos Corre Luigi Ahora sí, ya tengo el poder, vamos despacio aquí Ah, no, bueno, ok Entonces aquí ya sale la moneda Sí Ahí está, se hacen bien los tiempos Aquí, aquí es el puro cuenio Ay, no me salió De hecho no sé ni cómo pasó eso Ah, no, 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 no Se hace, se hacen bien los tiempos Mira esa tubería de ahí, creo recordar que hay un camino extra en alguna de estas tuberías que se mueve, o sea no me acuerdo si me llevo a algún lado. Sí, creo que sí, creo que es lo que me hacía camino para acá, porque esto también es como el bosque de las ilusiones, así que vamos a intentarlo de nuevo, ok, no, vamos a este nivel de acá, el despertar de algo, no, nivel de agua, a ver aquí, sí, pero aquí está la moneda, de hecho es bastante obvio, uy, super camino secreto, creo que este es el camino para salir, nada, no, este es el camino secreto nada más, estoy un poco harto de este nivel, me encanta pero lo odio, hablo del nivel 4, el anterior, y así se abre el camino, y hay que hacer lo mismo con el nivel pasado, así que sí lo voy a hacer, vamos a pasarlo a este, no, no me dio nada esta vez, no me acuerdo de esto, maldita sea, bueno aquí hay una moneda, se me queda viendo la piedra, como que va más lento cuando voy yo, oh, what, estos van dirigidos hacia mí, no pasa nada perro, freeze, ok, freeze, ok, aquí se ve que hay algo, aquí se ve que hay algo, no, 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 aquí se ve que hay algo, sospechoso, no, aquí es una moneda, Genial Al menos pase Aquí abajo No podía moverme No No, no me des que me encontré La moneda No, no la encontré Igual iba a volver de todos modos A ver, creo que ya sé dónde es Perfecto es aquí Porque no hay dónde más, coño Maldito juego Tron Esto es un cañón, ¿no? Sí Y de hecho, mierda Sabía que salíamos por ahí Chin Bueno Ahora solamente falta acabar este En su nivel secreto Que Según yo Tiene que ver algo con esa tubería roja De al final Más no recuerdo si tengo que entrar ahí O salir de ahí Ok, creo que tengo que entrar Ah, perfecto Oh Qué bonita referencia Y al fin Esto me tomó demasiado tiempo Bueno Aquí le vamos a dejar el video Estoy haciendo esta despedida Ya en edición Porque De aquí tuve que parar la grabación Porque todo se fue al demonio Problemas de la vida real No pasó nada Pero bueno En el próximo episodio Vamos a A terminar ya este mundo No sé si ahora en adelante Los demás niveles Mejor dicho mundo Sean tres capítulos Pero Y aquí Espero que les haya gustado Yo soy Takumo Y bye A mí no me gustó mucho este nivel Jeje ¡Suscríbete al canal!